Y esta va dedicada para todos aquellos que no han aprendido inglés, como yo, y aquí me tienen, moving the pen, o sea, moviendo las plumas, jejeje. A la hora del recreo yo me salí del salón, y de pronto una güerita a mi lado se sentó, fue tan grande mi sorpresa cuando oí que ella me habló, todo el color de mis plumas sentí que se me cayó. Yo sentí un no sé qué, de la cabeza a los pies, y fue en ese mismo instante, voz que yo también le hablé. Y como una melodía, escuché su dulce voz, I love you, my love, I love you, my love. Yo le hablaba en español, y ella solo sabía inglés, yo le decía, qué onda güera, y ella me decía, oye. Y todo lo que le hablé, siempre me lo contestó. Siempre la misma respuesta, que no le entendía yo, no speak Spanish, my love. No speak Spanish, my love, no speak Spanish, my love. Después que la cotorreamos, y el recreo se acabó, nunca pude hablar inglés, ella tampoco español. Al final nos regresamos, juntitos para el salón. Y la raza me dio carrilla, cantándome esta canción, no speak Spanish, my love. No speak Spanish, my love, no speak Spanish, my love. Vente güerita, vámonos para casa. Te quiero presentar a mi apá y a mi amá. Jeje, y arriba mi apá y mi amá. Por favor, yo amo. Yo soy un asandante. Porque yo soy un asandante. òng- Quanta, yo soy un asandante. Es como un asandante.